Pocos fueron los seguidores del cantautor Juan Gabriel que se congregaron este lunes afuera de su casa en Juárez, pero con el entusiasmo suficiente para despedir sus cenizas rumbo a la Ciudad de México. El llamado Divo de Juárez será objeto de un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Se tiene previsto que este miércoles regresen las cenizas de Juan Gabriel al norte del país, pues la intención es que permanezcan dentro de la casona que de acuerdo con el Plan de Familiares y Autoridades será convertida en un museo. Con información de Rommel García e imágenes de Eduardo Jaramillo, enviados Notimex.